Buen día compañeros de Hidroponía Segura, ahora les traemos otro tip. En este caso veremos la forma de cómo eliminar una planta con virosis de nuestro cultivo con el fin de que no se transmita a los demás. Primero pues debemos identificar la planta. Ya que la tengamos identificada, vamos a rociarla totalmente con un insecticida que funcione por contacto para eliminar cualquier insecto que podria traer todavía el virus en su sistema. Tratamos de fumigar principalmente debajo de las hojas, que es donde se puede esconder. En este caso es trips, lo que nos esta afectando y la insecticida que estamos usando es jabón potasico que funciona muy bien para esta plaga. Ya que la tengamos totalmente rociada, ya podemos proceder a sacarla. La sacamos y enseguida usamos una bolsa para guardarla en dado caso de que se nos hubiera pasado eliminar algún trips. Gracias. 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 Gracias.